Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006 en radio y televisión. Hoy vamos a conversar sobre las decisiones, cómo las decisiones nos traen al punto en el cual estamos actualmente y a dónde pueden llevarnos en el futuro. Por eso vamos a hacer una conexión remota para hablar este tema con el licenciado comunicador social, creativo, líder en humorismo, el señor Carlos Sicilia. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, vale. Daría cuando dijiste que íbamos a hablar del tema de las decisiones, me vino a la mente inmediatamente el himno de ese tema en América Latina, que es el señor Rubén Blades. Creo que casi es imposible oír la palabra decisiones sin que a uno le suene el eco de decisiones cada día. Alguien gana, alguien pierde, Ave María. Así es. Extraordinario creador también. Mira, ¿sabes qué? Hay una cosa que a propósito de este tema de las decisiones, hay un factor muy, muy importante. Muchas veces el tema de no atreverse a decidir genera las peores decisiones. Hay una frase que dice que la peor decisión es la que no se toma y es muy cierta. Eso ya está comprobado, se han hecho estudios. Hay un estudio muy, muy, muy importante en la Universidad de Cambridge al respecto con trabajos de campo de la facultad, etc. Entonces, es conveniente siempre que las personas se acostumbren a trabajar en el acto de valor, por así decirlo, de decidirse. Y hay una herramienta que es el término medio. ¿Qué es el término medio? El término medio es precisamente eso. Es irse por una parte, como decir, la mitad del vaso, en vez de estar tomando la decisión en blanco o en negro, que puede asustar un poco por el hecho de que uno quiere siempre acertar en la vida y de repente la gente se, el todo o nada, pone un poquito de miedo. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo hipotético. Por ejemplo, imagínense que su esposa tiene un mes de vacaciones pagada, que va a estar en Margarita y quiere que usted esté con ella. Pero usted, por la situación de su trabajo, usted no se puede tomar totalmente el mes. Entonces, la discusión no tiene por qué ser si usted va a ir o no va a ir, ni considerar solamente la posibilidad de si puede estar los 30 días con ella o no. ¿Qué pasa con el término medio? El término medio de 30 son 15, 15 días. Planteese la posibilidad de decir, bueno, chica, si yo estoy 15 días nada más, y los otros 15 días pues estar sola con tu amiga. Entonces, probablemente esa solución permita que en el trabajo de él eso sí se lo autoricen y entonces, bueno, pues tienen un poquito de lo mejor de los dos mundos. Pues él cumple con su trabajo y también la puede acompañar a ella. Pero a veces uno se ciega por no tomar en cuenta el factor del término medio. Y eso aplica para todos, para colas, para rutas, por dónde meterse, para compras de ropa, para lo que sea. Carlos, nos llega una pregunta a través de arroba, gerencia para todos en Twitter e Instagram. Cuando hay decisiones que sí son, vamos a decirlo así, bipolares, vamos a decirlo así. Cuando tienes que elegir, por ejemplo, un candidato a la Junta de Condominio o a la Alcaldía o a la Presidencia de la República de cualquier país. Es decir, momentos de decisiones más difíciles. ¿Cuál es tu horizonte ahí? Ahí priva mucho el factor cultural, porque, por ejemplo, en política, yo te voy a poner un caso. Los políticos, las elecciones en países desarrollados tienen como particularidad que los candidatos, por así decirlo, son candidatos serios y responsables. No, no, serios y despacio, responsables e irresponsables. ¿Cómo? A diferencia de los de Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa con esto que te quiero decir? Víjate. En Inglaterra, por ejemplo, ahí se presenta una discusión, una confrontación electoral. El candidato laborista anuncia que él va a luchar contra la inflación. Y el otro anuncia que él va a favorecer el empleo. ¿Qué pasa? Que hay educación política en esos países. Dice, la gente sabe que no se puede luchar al mismo tiempo contra la inflación y contra el desempleo. Porque si luchas contra la inflación, generas desempleo. Y si creas empleo, generas inflación. Entonces, ¿qué pasa? Eso por, a grosso modo, ya restituyendo el trabajo tuyo, que es la cuestión económica. O sea, obviamente no es... No, pero está muy bien tu ejemplo. Lo estoy poniendo como ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si una familia tiene cuatro hijos y tres o cuatro tienen trabajo, obviamente les interesa más el candidato que va a luchar contra la inflación. En cambio, si hay otro que está con tres hijos desempleados, le va a interesar más el candidato que está prometiendo pleno empleo. Entonces, la gente decide en base a hechos concretos que afectan su existencia. En cambio, el candidato latinoamericano tiende a ser demagogo de toda la vida. Más emocional. Y promete todo al mismo tiempo, lo cual es mentira. O sea, generalmente, prometer todas las soluciones a la vez es una falsedad porque la economía no funciona así. Y tú lo sabes mejor que yo. Mira, Carlos, me encanta tu visión porque le da una vuelta creativa al problema de la decisión. Ahora, cuando tú como humorista tienes que tomar la decisión sobre cuál es el mejor chiste, o cuál debe ser la mejor rutina, o cuál es la mejor manera de tomar decisiones con tu hijo, ¿cómo tomas las decisiones? Bueno, mira, generalmente, a mí me gusta un cuento que es un gran consejo del presidente Kennedy de los Estados Unidos que se refería a la decisión de viajar y a cómo prepararte para un viaje. Él decía que si tú quieres tener un viaje perfecto, tenías que hacer algo. Primero, de manera impulsiva, decidías y tomabas la decisión de cuántas, este, de, perdón, de la ropa que te ibas a llevar, ¿verdad? Y cuánto dinero ibas a llevar para el viaje. Entonces, una vez que tomabas esa primera decisión impulsiva, si querías tener un viaje perfecto, tenías que dejar la mitad de la ropa y llevarte el doble del dinero. Y con eso logramos llevar perfecto. Está bueno. Esto es Gerencia para Todos. Gracias al señor Carlos Sicilia. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.